El trabajo del traductor permite que los lectores tengan a su alcance la literatura universal sin necesidad de tener que aprenderse todas las lenguas del mundo. Al desarrollar su trabajo, los traductores debemos ser responsables y rigurosos, dudar para no equivocarnos, porque cuando nos confiamos en el sentido de una frase a lo mejor entendemos o creemos que la entendemos y al no dudar tenemos muchas posibilidades de equivocarnos. El lector se forja la ilusión de estar leyendo al autor. Cuando lee una traducción se cree que está leyendo al autor, pero en realidad está leyendo la creación del traductor que es la traducción. La gira que hice por estas librerías de Babel me permitió estar en contacto con los lectores, cosa que nunca me había pasado y realmente fue para mí una experiencia muy gratificante. Recibir las preguntas de los lectores y las observaciones muy perspicaces y algunas interpretaciones que de pronto a mí no se me habían ocurrido. Realmente una experiencia muy interesante. Autores invisibles. Día internacional de la traducción.